Sol, amigo, cuando sol, oro mío, sol, vigor, por ti yo soy girasol, y giro con tu valor. Sol, viajas conmigo, cada día te atesoro. Sol, eres mi amigo, y nunca estoy solo. ¿Qué querrá decir por ti yo soy girasol? ¿El girasol al momento que pasa el sol va volviéndose hacia donde viene la luz del sol? El girasol nunca deja el sol, fueron amigos, nunca lo va a dejar. Y entonces el girasol, el aire, el girasol siempre está buscando el calor del amigo sus, el sol. Porque si no recibe eso es como si no recibiera agua. Necesita para alimentarse de la luz del sol. ¿Ustedes creen que eso se parece a los amigos? Sí. A ver, ¿quién dice que eres un amigo? ¿Cómo? A ver, ¿empezamos? Alguien que confía en ti, alguien en quien puedes confiar y nunca, nunca haganle cuenta. Nunca revela tus secretos. El que está siempre contigo en las malas y en las malas. Un amigo es la persona que te ayuda, o una amiga, es la persona que siempre va a estar contigo, pase lo que pase, porque la amistad se trata de eso. Es de dos personas o más que siempre van a estar unidas por la amistad. Digamos, un amigo es una persona que está contigo incondicionalmente, a veces te ayuda en problemas, que bueno, hay a veces problemas que no los puedes controlar y tienes un amigo que te ayuda, que no te va a dejar solo, que va a estar ahí contigo. Bueno, un amigo es como, o amiga, es confiar en personas, que nosotros decimos, ella va a ser mi amiga, y a la larga se hace una amistad muy bonita, y ya no es como nuestra amiga, ya es como nuestra hermana o hermano. Y ya en ella confiamos, nos contamos secretos, reímos, nos peleamos, pero todo eso es parte de una amistad. Mis amigos aquí en la escuela son todos aquellos que me apoyan, que me conocen, y que bueno, conociéndonos desde los años, se diría que ya no solamente son amigos, ya es parte de una familia por instinto. Desde que trabajamos con los libros de usted, diferentes valores, porque eso lo hicimos a partir de que nos entregaron todo el equipo de libros, trabajamos y eso ayudó mucho a la convivencia entre ellos. Esto precisamente que se ha realizado, son amigos, la canción, el poder relacionarse, la abundancia que ha habido, bueno, exponiendo a ellos sus conceptos, ¿verdad?, lo que ellos piensan sobre la amistad. Llegamos a la conclusión de que en todo tiempo ama el amigo, ¿no?, en todo tiempo ama el amigo, y es como hermano en tiempo de prueba. Y algo valioso que he podido ver en este grupo, que efectivamente, como decía la compañera, si no amigos, si compañeros, y hay esos valores, el respeto, la amistad, la abundancia, la generosidad, porque yo he podido ver cómo ellos, si alguno no trae dinero o no trae algo para el recreo, por ejemplo, comparten, se dan, o sea, se ayudan. Y eso es bueno, ¿no?, porque comentábamos en la clase pasada que el sol, precisamente esa lectura, se trabajan los valores, ¿no?, y eso lo rescatamos del libro, de los contenidos que viene. La presencia de sol amigo significa abundancia, generosidad sin límites, calidad afectiva, amor, amistad, todos esos valores que encierran y que los tenemos que trabajar y tenemos que practicar día a día. Yo sé lo quiero dar a mi mejor amigo del mundo, a veces peleamos, nos decimos de cosas, él ya no es mi amigo, él es mi hermano, y desde un principio se lo dije, diciendo que va a estar en mi corazón porque es mi amigo. Para cantar a coro, me quito el palazón, dejo llegar al oro, llovido desde el sol, llovido desde el sol, Dejo llegar al oro, me quito el parasol, para cantar a coro. Sol amigo, cuánto sol, oro mío, sol vigor, por dichoso y girasol, y giro con tu valor. Sol, viajas conmigo, cada día te atesoro. Sol, eres mi amigo, y nunca estoy solo. Sol, eres mi amigo, y señor.